Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy revisaremos el tema de trastornos ácido base. Esas son mis redes sociales. Vamos a abordar las cosas más generales e importantes que debemos de conocer a la hora de abordar a estos pacientes. Primero que nada, analizaremos cómo se estudian estos pacientes de manera general, cómo determinar cuál es el trastorno primario y veremos las particularidades de cada uno de los tipos de trastornos que nos podemos encontrar. Entonces, primero que nada, tenemos que determinar si el paciente tiene asidemia o alcalemia, es decir, el trastorno primario con base en el pH. Posteriormente, determinar si el proceso que está ocurriendo es a nivel metabólico o a nivel respiratorio y finalmente observar si hay una compensación adecuada o existe un trastorno secundario en el paciente. Entonces, primero que nada, ¿cómo determinamos si nuestro paciente tiene asidemia o alcalemia? Pues lo primero que hacemos es observar el pH. Si el pH está por debajo de 735, hay asidemia y si está por arriba de 745, hay alcalemia. Obviamente, esta cifra variará entre cada país y entre cada latitud, pero en términos generales es eso. Ojo, no es lo mismo hablar asidemia de alcalemia y obviamente no es lo mismo hablar de asidemia y acidosis, ya que asidemia pues obviamente se centra en el valor de pH y en acidosis en el proceso a nivel fisiológico que está ocurriendo. ¿Podemos tener acidosis sin acidemia? La respuesta es que sí. Sí, existe acidemia sin acidosis, aquí es mucho más complicado, ya que normalmente la acidemia se acompaña de que ocurra una acidosis. Entonces, aquí con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una de las más importantes que debemos de conocer a nivel bioquímico, se centra en el fundamento de que existe un sistema de amortiguación en el cuerpo. Un sistema de amortiguación, que pueden existir muchos, pero este es el más importante, que se centra en la concentración de bicarbonato y en la concentración de ácido carbónico. Si existe una alteración a nivel del bicarbonato, entonces estamos hablando de que existe un proceso metabólico, ya sea una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Por otro lado, si está afectada la concentración de ácido carbónico, que un extrapolable es la concentración de PCO2 por 0.03, entonces estamos hablando de que existe un trastorno a nivel respiratorio, ya sea una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Y con este fundamento, pues ahora sí podemos entender por qué existen cuatro trastornos primarios. Primero, si el pH está alterado, lo clasificamos como acidemia o alcalemia. Posteriormente, nos centramos en la concentración de bicarbonato y en la PCO2. Si la concentración de bicarbonato está disminuida, entonces estamos ante un contexto de acidosis metabólica. Si está elevada en un contexto de alcalemia, entonces estamos hablando de una alcalosis metabólica. Si el paciente tiene una PCO2 elevada, estamos hablando de acidosis respiratoria. Y si está baja, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Ahora, para determinar si existe una compensación adecuada, pues tenemos que entender qué está pasando a nivel renal y pulmonar. Sabemos que la compensación a nivel pulmonar va a ocurrir mucho más rápido que una compensación a nivel renal. Es decir, si estamos en el contexto de un paciente con acidosis metabólica, la compensación con el cambio en la ventilación va a ocurrir de manera rápida. A diferencia de un trastorno respiratorio como una acidosis respiratoria, en la cual una alcalosis metabólica va a tardar más en compensar este proceso primario que esté ocurriendo. En este caso, por ejemplo, está ocurriendo una acidosis metabólica, desciende el bicarbonato. Lo que uno espera como una compensación es que también descienda la concentración de PCO2. Ahora, si esta concentración de PCO2 no está ocurriendo de manera adecuada, si se está pasando de la compensación esperada, estamos hablando de que el paciente tiene una alcalosis respiratoria como proceso secundario. Si estamos hablando que el paciente se queda corto en la compensación, entonces está ocurriendo una acidosis respiratoria concomitante. Ahora, ¿cómo sabemos que está compensando adecuadamente la PCO2? Pues tenemos que centrarnos en una de estas fórmulas, que es la fórmula de Winter en el caso de la acidosis metabólica, la cual contempla una multiplicación muy simple, que es 1.5 por la concentración de bicarbonato más 8, y a eso le sumas o le restas más o menos 2 como un rango de referencia para observar si está ocurriendo una compensación adecuada de PCO2. Ahora, existen muchas ecuaciones además de la de Winter, esta es la que más se llega a utilizar por practicidad. Realmente la evidencia de su uso es baja porque se extrapoló de estudios en modelos animales, sin embargo, pues es lo que tenemos. Ahora, la compensación, tenemos que estar al pendiente que no va a normalizar el pH. Es decir, una compensación que llega a normalizar el pH, significa que probablemente está ocurriendo un trastorno secundario, o incluso que pueden existir 3 trastornos. Ahora, si estamos hablando de que el trastorno primario es una alcalosis respiratoria, en la cual el proceso primario es un descenso en la PCO2, el proceso de compensación debe tender hacia una disminución del bicarbonato. Si es un proceso agudo, más o menos deben ser 2 miliequivalentes por cada 10 de disminución de la PCO2. Si es crónico, más o menos son 4 miliequivalentes por cada descenso de 10 de la PCO2. Ahora, hablando de una alcalosis metabólica, pues el proceso compensador debe tender hacia el ácido respiratorio, es decir, debe elevar la PCO2 en una tasa de 0.6 a 0.7 milímetros de mercurio por cada cambio de un miliequivalente de bicarbonato. Ahora, si el proceso es una acidosis respiratoria en la cual se está elevando la PCO2, la compensación debe ocurrir con una elevación de bicarbonato, como se muestra en la imagen. Ahora, es importante recordar que los mecanismos compensatorios van a ocurrir en la dirección de la compensación. Como observamos previamente, si tu PCO2 se está elevando, entonces el bicarbonato se espera que también se esté elevando. Y ahora, también tenemos que recordar que, como se mencionó previamente, la compensación casi nunca es completa, es decir, una compensación que llega a normalizar el pH probablemente está ocurriendo un trastorno secundario subyacente. Ahora, nada más hablando a grandes riesgos de la acidosis respiratoria, como quedamos es una elevación de la PCO2, en la cual se incrementa esta y disminuye el pH. ¿Por qué ocurre esto generalmente? Es por hipoventilación, que las causas básicamente las podemos resumir en tres. O tienes una alteración en la respiración a nivel del tránsito respiratorio, es decir, a nivel del sistema nervioso central, o no puedes respirar porque a nivel de los músculos respiratorios, pared torácica o pleura, se están afectando y causan alteraciones en el mecanismo de eliminación de la CO2, o finalmente no puedes respirar de manera suficiente, ya sea por una alteración en el intercambio gaseoso. Por otro lado, el trastorno que probablemente más nos van a preguntar o que más debemos de saber abordar es la acidosis metabólica, en la cual está ocurriendo retención de hidrogeniones. Tenemos cuatro problemas principales por los cuales puede ocurrir acidosis metabólica. Uno, que haya ingestión de ácidos. Dos, generación endógena de ácidos. Tres, alteraciones en la excreción de ácidos. O cuatro, pérdida de álcalis. Ahora, con respecto a la ingestión de ácidos, pues tenemos que pueden ocurrir principalmente cuatro tipos. Uno es ingestión de tilenglicol, que ese se transforma en el cuerpo en ácido oxálico y glicólico, que es lo que causa la intoxicación. El metanol, que se transforma en ácido fórmico. El tolueno, que se transforma en ácido hipúrico. O el ácido salicílico, que se ingiere como tal como ácido, y ese es el componente tóxico. Por otro lado, la generación endógena de ácidos, que puede ser por acidosis láctica, que puede ser de tipo A o tipo B. Probablemente la más común que observemos sea por un ácido siláctico tipo A. Aunque algunos contextos, como el caso de un paciente cirrótico, el caso de un paciente con linfoma, y otro tipo de escenarios, que también pueden ocurrir con formación de ácido láctico, y que no ocurren por la vía tradicional de formación de ácido láctico, por la vía de glucólisis anaeróbica. Ahora, otro escenario es la cetoacidosis, que puede ser diabética o por alcohol. Y finalmente la rhabdomiólisis, que muchas veces también culmina en la formación de ácido láctico. La otra es alteraciones en la excreción de ácidos, como puede ser en el contexto de un paciente con lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, o un paciente con acidosis tubular renal distal. Y finalmente, porque pierdas alcalis como bicarbonato en el contexto de una diarrea o una acidosis tubular renal proximal. Para entender qué está ocurriendo en la acidosis metabólica, tenemos que centrarnos en el anión gap. ¿Qué es el anión gap? Pues es la diferencia entre los aniones no medidos menos los cationes no medidos. La fórmula del anión gap sérico o brecha aniónica es la diferencia entre la concentración de sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato. Con un rango normal, algunos autores señalan 8 a 10, otros 8 a 12. Algunos señalan que 10 a 12 es un área muy incierta. Pero al final de cuentas, tenemos tres contextos en los cuales puede ocurrir esta acidosis metabólica. Primero, el escenario normal, que es el en el que se muestra en la imagen 1, en la cual observamos que siempre va a existir un gap de aniones no medibles que tenemos en el organismo y uno de ellos es lo que está en la albúmina. De hecho, podemos corregir la acidosis metabólica de acuerdo a la concentración de albúmina, en la cual vamos a sumar 2.5 puntos al anión gap por cada gramo de albúmina que esté por debajo de 4 y pues eso nos va a dar el anión gap real del paciente. Ahora, tenemos el contexto número 1 en el cual añadimos ácido clorhídrico no como tal que el paciente ingiera ácido clorhídrico, pero sí que exista como una concentración positiva de hidrogeniones y que además exista cloro libre a nivel del suero. Esto se va a representar como una acidosis metabólica de anión gap normal, en la cual esa brecha aniónica va a permanecer constante, sin embargo, la concentración de cloro, como quedamos, incrementa y esto se presenta como una cuestión de acidosis ya que queda libre los protones y queda el cloro que es lo que sube esa brecha aniónica y permite que no se eleva. Y por otro lado, la clásica acidosis metabólica de anión gap elevado, en la cual esa brecha aniónica se va a hacer más grande porque estamos teniendo un elemento adicional, un anión adicional que contribuya a esa brecha aniónica de aniones no medibles. ¿Por qué? Porque el anión medible es el cloro, pero los aniones no medibles son los demás que puede ocurrir. Llámese ácido láctico, llámese metanol, llámese propilenglicol. O sea, todo eso contribuye a ese espacio que vemos por arriba del bicarbonato que va a aumentar la brecha aniónica y va a generar acidosis en el paciente. Los diferentes tipos de causas de acidosis metabólica de anión gap elevado se muestran en la imagen. Tenemos diferentes endemotignas. Una de las más conocidas es el tradicional Goldmark, en las cuales las causas pueden ser glicoles, es decir, alcoholes como etileno, propileno, que puede estar presente en el oracepam o en el diazepam, la oxiprolina, que es el componente tóxico del paracetamol, el ácido láctico, que puede ser como tipo L o tipo D, que recordemos que el que mide el gasómetro es el tipo L, el tipo D, que se puede presentar en el síndrome de intestino corto, el metanol, la aspirina, la falla renal o la cetosis, ya sea por ayuno, por alcohol o en el paciente con una cetoacidosis diabética. Ahora, ¿qué es el osmolgapsérico? El osmolgapsérico va a valorar aquellas partículas presentes a nivel del suero que tal vez son tan pequeñas que no pueden ser o no se consideran en la fórmula de osmolaridad calculada sérica, pero que sí contribuyen a la osmolaridad que va a ser medida en suero. Por medio de un osmómetro. Entonces tenemos que el osmolgap es igual a la diferencia de osmoles medidos en suero menos la osmolaridad calculada sérica, que la calculada, recordemos que la fórmula es dos veces el sodio más la glucosa entre 18 más el BUN entre 2.8. Entonces aquí tenemos tres diferentes tipos de contexto que cómo nos va a ayudar el osmolgap para el diagnóstico del paciente. Si tenemos una ciosis metabólica de aniongap elevado, nos tenemos que centrar a si el osmolgap está normal o está elevado. Si está normal, entonces la probabilidad es de que sea una intoxicación por salicilatos y si está elevada, pues puede ser etanol, etilenglicol, propilenglicol o metanol. Y si la ciosis metabólica está de aniongap normal y tenemos un osmolgap elevado, pues tenemos que puede haber una intoxicación por isopropanol. Algunas perlas diagnósticas en el paciente con acidosis metabólica de aniongap elevado, si clínicamente se presenta con olor a alcohol, con papiledema, con gap osmolar elevado o con etanol sérico indetectable, pues estamos ante un contexto de intoxicación por metanol. Por otro lado, si tenemos un paciente que no huele a alcohol, que tiene un osmolgap elevado, tiene cristales de oxalato de calcio que tiene esa morfología como envuelta, como en sobre, y tenemos orina fluorescente, ya sea a simple vista o en la lámpara de gud, pues estamos en un contexto de un paciente con intoxicación por etilenglicol. Por otro lado, si el paciente tiene tinitus, sordera, fiebre, taquicardia y hiperventilación, tiene además alcalosis respiratoria con acidosis metabólica asociada, pues estamos en un contexto de una intoxicación por salicilatos. Y por otro lado, si el paciente tiene una glucosa normal, pues tiene cetonas elevadas y el etanol puede o no estar presente, pues estamos en un contexto de una cetoacidosis alcohólica. Finalmente, si el paciente tomaba un inhibidor no selectivo de transcriptasa reversa desde hace dos meses o dos años después de su uso, además usaba tenofovir y tiene un ácido láctico elevado, pues estamos ante un ácido siláctico tipo B desencadenado por un uso de inhibidores no selectivos de transcriptasa reversa. Por otro lado, si el paciente tiene historia de intestino corto, ya sea por múltiples resecciones intestinales, tal vez por una enfermedad de Crohn, tiene alteraciones del estado de alerta asociados con la ingesta alta de hidrocarburos, perdón, de carbohidratos, o tiene además, este contexto, resuelve con ayuno, tiene el lactato normal, pues estamos ante un contexto de probable intoxicación por del lactato, y hay que solicitar específicamente al laboratorio que mida el del lactato en el paciente para poder hacer el diagnóstico. Por otro lado, un contexto que antes se veía mucho, que ahora por los avances en terapia intensiva no se ve tanto, pues es en el paciente intubado con dosis altas de infusión de los azepam o diazepam, en el cual el osmol gap está elevado y el lactato elevado, pues estamos probablemente en el contexto de una intoxicación por propilenglicol. Ahora, recordando entonces ahora los diferentes tipos de acidosis metabólica, pues vamos a pasar al otro tipo, a la paciente que tiene acidosis metabólica de anion gap normal. En este escenario, pues tenemos dos probables causas. Uno, que tu paciente esté perdiendo bicarbonato o que esté reteniendo muchos hidrogeniones por una alteración en su excreción. Tenemos primero un paciente con diarrea que puede tener pérdida de bicarbonato o en el contexto de una acidosis tubular renal tipo 2 o proximal o un síndrome de Fanconi, puede tener una pérdida de bicarbonato. Y por otro lado, las acidosis tubulares renales que se presentan con alteraciones en la excreción de protones, pues es la tipo 1, que es la clásica distal, o la tipo 4, que se presenta con un hipoaldosteronismo hiporreninémico con un potasio elevado además. Aquí algunas claves para la hora de abordar un paciente con acidosis tubular renal. Si tu paciente tiene el potasio elevado en el contexto de una acidosis tubular renal, simple, es una acidosis tubular renal tipo 4. Por otro lado, si tu paciente tiene el potasio normal o bajo, tu paciente tiene un pH en orina arriba de 5.5, estás hablando de una acidosis tubular renal tipo 1. Y por otro lado, si tu paciente tiene un potasio bajo y el pH urinario puede ser variable, y en este caso, pues estás hablando de una acidosis tubular renal de tipo proximal, que además se puede acompañar de glucosuria o de un bajo nivel de fósforo. Ahora, un paciente que tiene glucosuria y que además está euglicémico y tiene bajo el potasio y además está en un contexto de acidosis metabólica, no anion gap, pues piensa que puede tener un síndrome de Fanconi. Por otro lado, si tienes una acidosis tubular renal tipo 1 y además tiene cristales en orina, pues puedes pensar que tu paciente pueda tener nefrocalcinosis como desencadenante de la acidosis tubular renal de tipo distal. Estos son algunos de los desencadenantes clásicos de la acidosis tubular. Tenemos que la proximal puede ser desencadenada por ifosfamida, por tenofovir, por sidofovir o por mieloma. Puede ser distal, que sea desencadenada por Sjogren, por lupus o por anfotericina o que puede ser un hipoalosteronismo hiporeninémico, que puede ser en el paciente con enfermedad renal crónica, que además tiene enfermedades células falciformes, lupus, diabetes, uso de aines y que en este caso, pues vamos a observar una hipercalemia. Ahora, en el contexto de una alcalosis respiratoria, pues vamos a observar que el paciente va a tener una alteración a nivel de la concentración de PSO2. Esta va a estar disminuida con un pH incrementado. La causa generalmente primaria va a ser hiperventilación. Causas que pueden generar hiperventilación son muchísimas, desde trastornos pulmonares como neumotórax, como TEP, como neumonía, como exacerbación de POC, que inicialmente se van a presentar como una alcalosis respiratoria y por otro lado, causas cardiovasculares como un zika, una falla cardíaca, metabólicas, endócrinas, trastornos de ansiedad, también pueden generar un trastorno de hiperventilación o incluso causas fisiológicas como el embarazo que también pueden cursar con una alcalosis respiratoria. Y de hecho, si nos vamos a la bibliografía, algunos autores señalan y que es lo más visto en el contexto de urgencias, el paciente se va a presentar con una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿qué causa va a tener? Pues pueden ser muchísimas, pero realmente determinar la causa, pues, o el tratar la causa va a resolver este problema primario. Y finalmente, la alcalosis metabólica que puede ocurrir por tres tipos de causas. Uno es la ingestión de alcalis como el síndrome de Milcalcal que se ocurre por sobredosis de antiácidos o en caso de transfusión masiva por la concentración de citratos en la sangre. Por otro lado, la pérdida de ácido como el vómito o el uso de una sonda nasogástrica de succión o finalmente en pacientes con trastornos renales como el uso de diuréticos de asa o el uso de este, de diuréticos tiacídicos o en el caso de pacientes que tienen trastornos de los túbulos renales como pacientes con barter que simulan el uso de diuréticos de asa, Gittelmann como el que simula pacientes que utilizan diuréticos tiacídicos o finalmente en pacientes con hiperaldosteronismo y por otro lado en contextos de intercambio celular como un paciente con hipocalemia grave. Para que un paciente mantenga la alcalosis metabólica debe existir una alteración en la excreción renal de bicarbonato que esto puede ocurrir en los contextos previamente señalados. Ahora, esto generalmente se asocia con trastornos a nivel del sodio y del potasio ya que recordemos que el bicarbonato requiere una carga positiva que se esté eliminando a nivel de la nefrona para poder eliminarse de manera adecuada y que la aldosterona además puede exacerbar los mecanismos que llevan a la hipocalemia y a la alcalosis metabólica y recordemos como se revisó en el video de trastornos del potasio que la depresión de volumen va a estimular la aldosterona y con eso la reabsorción de sodio pero no de cloro entonces el cloro urinario siempre va a ser un mejor indicador a la hora de abordar pacientes con alcalosis metabólica y de hecho en esta imagen que también se revisó en el trastornos del potasio observamos que primero tenemos que observar el estado de volumina del paciente si está reteniendo líquidos y además el cloro urinario está elevado pues tenemos un contexto de un hiperaldosteronismo en el cual habrá que medir el PACPRA para determinar si hay un hiperaldosteronismo primario por otro lado si tu paciente tiene un cloro urinario menor de 25 está EU o hipovolémico pues sospecha que tiene pérdidas extraintestinales como en el caso de vómito por otro lado si el estado de volumina está normal o bajo y además el cloro urinario está alto pues puede pensar en el uso de diuréticos o en trastornos de los túbulos como en Barter o Gittelmann ahora siempre que ustedes tengan un paciente con alcalosis metabólica pues lo importante es que el cloro urinario está bajo y el contexto clínico sugiere hipovolemia pues repongan el volumen principalmente si es posible con solución salina aunque siempre vigilando la concentración de potasio y los niveles de cloro para que no caigan en una acidosis hiperclorémica por otro lado si la alcalosis metabólica es refractaria pues pueden llegar a utilizar acetazolamida en los casos de una alcalosis metabólica refractaria y pues finalmente cualquier duda pueden escribirla abajo esto fue una revisión muy rápido obviamente podríamos tener un video de una hora de cátema pero pues ese no es el propósito de estos videos estos videos son para un repaso rápido muchas gracias 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 Gracias.